Estaba aquí en Australia, BlueFest Dime si te amaba ¡Hola de noches! ¡No te amaba, no creo no! ¡Eso no lo creo yo! ¡No te rego mi corazón! ¡Uh! 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 ¡Eso! Nunca nos ganó la distancia La paga la reducción a la gente Si no importa que tú estés con él Porque yo sé que me amas No fueron sólo palabras Un amor real no se acaba Ni siquiera importa que tú estés con él Si mis deseos hablarán Me faltaría palabras para dejarte saber ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Ven que os aquellos que nos valían? ¡Muchísimas gracias! Un saludo